Vamos a comenzar una nueva vida de Cristo. ¡Cuándo dicen Amén! Amados, Dios. Vengan los que se bautizaron, vengan los que se bautizaron. Hasta que yo esté hablando ahí, sí. Gloria a Dios para siempre. Los demás, hermanos, atentos, vengan para todos lados. Sí, está apagado. Que tengan ojos, hasta en la espalda. Gloria a Dios para siempre. Te voy a dejar prendido porque se me puede olvidar. Vamos, hermanos, atentos. Ya, vamos. No platiquen mucho. Gloria a Dios para siempre. Todos los que se bautizaron. Pásenlo hacia aquí en frente. Gloria a Dios. Ellos han renunciado al mundo para empezar a vivir una vida en Cristo completamente. ¿Cuánto dicen Amén? Gloria a Dios. No se bautizaron para perdón de pecados. Porque eso sucedió desde el día que se convirtieron a Cristo. Se bautizaron para dar a conocer que Dios tiene poder sobre la tierra. ¿Cuánto dicen Amén? Porque Él mandó y aquí está el cumplimiento de ellos. ¿Cuánto dicen Amén? Gloria a Dios para siempre. Vamos a dar un certificado. No se han de constar que ellos ya se bautizaron, Amén. Porque solamente se bautiza una vez y para siempre. ¿Cuánto dicen Amén? Amén. A no ser que se hagan bautizado en una secta usted o no hayan bautizado mal. Amén. 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 Porque el que se convertía, se convertía de corazón. ¡Es el primer momento! ¿Cuándo dicen amén? Pero ahora hay que enseñarle cómo se debe convertir. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por estos amados. Pueden retirarse, amados. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Gloria al Señor. ¿Para cuándo pueden dar palmas al Señor, hermano? Esto solo lo hace Dios. Esto solo lo hace Dios. El hombre no lo puede hacer. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Así que, mis amados, vamos a pasar a la palabra. Y así pasamos a nuestro malo pastor y evangelista, Hugo Elbornoz, que viene de la República de Chile para traerles una preciosa palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria al que vive! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Dios me les bendiga, mi pastor. Dios me les bendiga, hermanos. ¡Amén! Que Dios bendiga Honduras. ¡Amén! Y Dios bendiga las ciudades de Tegucigalpa, Honduras. ¡Amén, hermanos! ¡Amén! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Cristo vive! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Cristo vive! ¿Quién vive tiene que decir? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¿Quién vive? ¡Cristo vive! Pero yo creo en un Dios que tiene el poder sobre el clima. Voy a hacer una oración antes que comencemos para que Dios detenga esta lluvia, hermanos. Vamos a ponernos de pie a los que creen que Dios es nuestro poderoso, hermanos. Todo está bajo su poder, su autoridad. Él tiene poder sobre el mar. Gracias por ese amén. Él tiene poder sobre el mar. Él tiene poder sobre los vientos. Él tiene poder sobre el sol. Él tiene poder sobre la lluvia. Él caminó sobre el mar. Y cuando había la peor tormenta que los discípulos habían visto, Él le dijo al mar, ¡calla! Y al viento, ¡enpudase! Y dice que al instante hubo grande bonanza. Todo quedó pacífico ahí. Porque está hablando el Dios del cielo que creó el cielo y la tierra. Gloria al Señor. Vamos a orar a Él para que Él detenga, ponga un paraguas protector aquí esta noche. Antes de comenzar, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, vamos delante de tu divina presencia, amado Dios, en esta noche. Queremos, Dios mío, orar junto a los hermanos, Señor, porque tenemos fe en un Dios poderoso. Creemos en ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Y queremos orar con los hermanos, Padre. Para que en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora se detenga esta lluvia, Dios mío, que amenaza. Creemos, Señor, que tú puedes hacer un milagro ahora. Por eso oramos, Dios mío, pon un paraguas protector aquí, Dios mío. Dios mío, corra a ustedes esas nubes, Padre. Con el poder, Dios mío, y su gloria. Corra a esas nubes, Dios mío, Padre, que amenazas en esta noche. Y que podamos predicar su palabra con libertad. En el nombre de Jesús, predicaré esta palabra, Dios mío. Bajo, Dios mío, Padre Celestial, su bendición. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú, Padre Celestial, nos ayudes para que esta palabra llegue. Aquí hay muchas almas, Dios mío, en conversa, escuchando. Dios mío, yo sé que el deseo más grande tuyo es que ellos vengan a Jesucristo. Le damos gracias y creemos que tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Toma la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Le damos la mano al cielo y diga, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para siempre! Abra la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9. Abra la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y prendemos las lámparas, por favor, hermanos. ¡Gloria a Dios! Libro de los Hechos, capítulo 9. Ustedes me dicen si lo encuentran. ¡Gloria a Dios! No se va a caer aquí el soldado. Venga un joven rápido de lo a... a firmar esta escalera. ¡Gloria a Dios! Un joven de la iglesia o de algún lugar que sea cristiano. ¡Gloria a Dios! ¿Hay algún cristiano disponible o no? No se vio ni uno, hermano. ¿Dónde está? Miren, quiere venir uno que anda. Ahí, amados hermanos. Los varones, ¿qué pasa que no vienen? Miren, un niño me le ayuda. ¡Santo! De usted, varón, tiene que soltar la Biblia y correr, porque le está llamando el pastor. Usted, 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 cualquiera. Le dice, el pastor le está diciendo, venga a agarrar la escalera, ¿qué tiene que hacer? Ahí el varón suelta la Biblia, corriendo a agarrar la escalera. Hoy día, los hermanos están, parecen maniquí algunos. ¿Conoce los maniquíes que están en las tiendas? Que parecen de verdad, pero hasta pelo le ponen algunos maniquí. Pero usted no se mueve, no se mueve. Porque está muerto. Igual que algunos. Hermano, usted tiene que estar atento ahí. Miren, la gloria a Dios. Tiene que estar atento ahí, pues. Todavía anda solo el varón ahí con el niño. Ni un varón le ayuda. De que la Biblia, hombre, vaya a ayudar a agarrar esa escalera. Ahí despertó uno. Ahí va otro, miren. Esa ermita es del mundo, miren. Anda tomando y viene a escuchar la palabra y anda firmando la escalera. Pero hermano, que a las manos le consigue alguno. Ay, Dios mío, dame soldados, Dios mío, dame gente que aquí en Honduras vamos a tener que formar buenos soldados, hermano. Sean capaces de todo por la obra, que corran por la obra. Ninguna, amén. El puro siervo le dice amén ahora. Vamos a darle a Dios, hermano. Gloria al Señor. Libro de los Esos, capítulo 9. ¿Lo encontraron? Leo desde el verso 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la iglesia dice? ¿Qué es lo que la iglesia dice? Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A fin de que, a fin, dice la Escritura, de que si hallase algún hombre, hombre o mujer de este camino, ¿cuál camino, hermano? El camino de Cristo. Si encontraron hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces significa cabezazos. Y aguijón, en la lanza, ponerla firmada allá, con el aguijón para acá y darle cabezazo. Dura cosa te es darle cabezazo a la punta de la lanza, eso le está diciendo. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad a vos, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Amén y Amén. Cierre sus ojos, hermano. Padre, una vez más, Señor. Te damos gracias porque detuviste estas chispas que estaban cayendo. No siento nada ahora, Padre, ni una chispa aquí cayendo. Porque tú eres el Dios del clima, el Dios del universo. Tú creaste todas las cosas. Y ahora oramos a ti para pedirte que tú nos bendigas con tu palabra. Usa mi vida, Dios mío, Padre Celestial, y úsame como instrumento. Dios mío, Padre amado, úngeme en esta noche de la mollera a la planta de los pies y que la palabra fluya a través de mis labios, Dios mío, como río de agua viva desde este altar. Y que todo aquel que oye tu palabra, Dios mío, Padre, su corazón se estremezca, Dios mío, y pueda venir a los pies de Jesucristo. Dios mío, yo predicaré tu palabra y mientras yo la predico, te pido, Padre Celestial, que la unción del Santo de Israel fluya en esta noche, que los enfermos se sanen. Añade bendición a esta palabra. Dios mío, que los descarriados vuelvan al Evangelio, que los tibios, Dios mío, entren en la ebullición esta noche. Que por amor de tu nombre, Padre, tu nombre sea glorificado. Yo predicaré y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén y Amén. Levante la mano y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que se escuche a su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo vive. Tome su asiento, hermano. Yo no sé si se la saben todas esas que dicen Maranata. Cristo vive. Hay como tres que se la saben. Cristo viene, Maranata. Maranata. Cristo viene. Estos son gritos de guerra de los evangelistas. A nosotros nos juntamos y gritamos estas cosas, hermano. Los demonios huyen. Gloria a Dios. Maranata. No es que viene. Y yo digo, ¿de que viene? Sí. Dice que nos vamos. Y esto no lo paga a nadie. Y esto no lo paga a nadie. Y todo lo que respira es todo lo que respira es que no lo paga. Llego de palma de la mancha, hermano. Dios del cielo. No se pagamos, amados de talento. Baje, baje, no tanto cielo. Ahí, ahí. Vamos mostrando como aplaudes. Miren cómo alaban. El pueblo hondureño alabando a Dios en esta noche aquí en la plaza de la concha acústica. Aquí en la principal plaza de la ciudad de Tegucigalpa. Les saludamos a todos en el amor del Señor a los que están viendo en distintas partes del mundo. Fíjense que yo, yo, allá fuimos a bautizar a los hermanos y no teníamos señal de internet para transmitir los bautismos para los hermanos. Y se me ocurrió que un hermano grabara con el celular bien bonito para después compartirlo a los hermanos. y lo subí anoche al canal de YouTube. Lo pusimos en el canal de YouTube y todavía no tiene un día completo y tiene más de nueve mil reproducciones. Nueve mil personas de Estados Unidos como escribía toda esta gente. Alabando a Dios por el bautismo porque, amado hermano, yo no voy a decir algo, predicadores como yo, a mí no me quiere invitar nadie. ¿Escuchó eso? Para que a mí me invite un pastor a una iglesia tiene que ser de esas iglesias de hueso colorado. Esa iglesia antigua. Porque los renovados, los modernos, hoy día no les gusta el mensaje que predicamos. Les cae como ácido en la herida. Pero cuantos saben que cuando cae ese ácido en la herida la herida sana. Así que hay que recibir palabra de Dios. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Cristo vive! ¡Gloria al Señor para siempre! ¡Gloria a Dios para siempre! Ahora bien, yo sé que hay muchos amigos aquí como introducción yo quiero decirles ¿Quién era Saulo? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este muchacho? Amado hermano, judío, que perseguía a los cristianos en el primer siglo. Fíjese que tenía una religión Saulo, igual como algunos que están escuchando. Tienen religión que la heredaron de su abuelo. ¡Gloria al Señor! y cuando Saulo vio que se levantó el evangelio de Jesucristo se llenó de ira porque él tenía religión. Igual que algunos que cuando yo venía para Honduras me amenazaron. los anti-Hugo albornoz, el día que ponga un pie en Honduras te mueren. Así me dijeron. Lo mismo me dijeron en México. El día que pise en México te mueres por haber ahorcado a la Guadalupe. sin conocer el dictado de México no me muestro. ¿Cómo dicen a mi hermano? Si aquí estamos en Honduras predicando la palabra de Dios. Si mi Dios está muerto entonces cualquiera puede ponerme la mano encima. Pero si el Dios que sirve es libre y no puede ser el hecho nadie puede tocar a mi hermano si Dios te lo permite a un hijo de Dios. ¿Quién es Saulo? ¿De cuál estamos hablando hoy día? En el griego es Paulus y en el latín Paulus. antes de su conversión este hombre amado hermano tenía muchas razones para confiar en su carne porque era un hombre amado hermano muy preparado ya va a entender usted. Él podía tener un orgullo carnal una soberbia desmedida por los logros terrenales que tenía en su vida. Por ejemplo él había nacido en Tarso de una familia judía que se había instalado en aquella ciudad helénica sus padres eran gente adinerada escuchen bien quién era Saulo de Tarso porque ahí le dice Saulo de Tarso ahí vivía una ciudad helénica donde no vivía cualquiera pero su familia vivía ahí porque la familia de Pablo tenía un poco de billete igual como algunos que tienen un poco de billete y se creen los pagos reales se creen amado hermano dueño de todo creen que no necesitan el evangelio señor reprenda al diablo él había nacido en Tarso dije amado hermano venía de una familia adinerada e influyente probablemente eran comerciantes esa información que se daba al hermano de Saulo de su familia ellos poseían la ciudadanía romana es como si ahora un hondureño aquí nos dijera mire yo soy una persona estudiada tengo dinero tengo nacionalidad o tengo ciudadanía americana así era Saulo de la familia probablemente amado hermano tenían cierto probablemente dije eran comerciantes y tenían ciudadanía romana Saulo recibió allí su educación la educación amado hermano de la cultura griega pero principalmente la educación judía sus padres lo enviaron a Jerusalén para estudiar la ley en las mejores escuelas rabínicas que existían él estudió a los pies de un rabino llamado Gamaliel que era un gran maestro de aquel entonces eso dice Hechos capítulo 22 verso 3 como fariseo era ejemplo era un ejemplo y era miembro del Sanedín esos capítulos 26 verso 10 era un hombre amado hermano versado en su religión esta fidelidad a la religión de su padre le hizo creer que era necesario perseguir encarcelar y hasta matar a todo aquel que entregara su vida a Jesucristo según él según él creía amado hermano según Saulo decía que predicaban un falso evangelio un falso Cristo predicaban un falso Mesías una doctrina nueva que engañaba al pueblo judío Galatas capítulo 1 verso 14 este Saulo para los que no saben consistió estuvo de acuerdo amado hermano en la muerte de Esteban ellos capítulo 7 verso 58 estuvo de acuerdo con él el encarcelamiento amado hermano de muchos cristianos y logró permisos para actuar no solo en Jerusalén la ciudad sino también en las sinagogas de Damasco para encarcelar a todos los seguidores de Jesucristo esos capítulos 8 verso 3 esos capítulos 9 versículos 1 y 2 el que leímos hoy día alabado sea el nombre del Señor él tenía religión era perseguidor de la iglesia la Biblia dice que en algunas partes donde él llegó persiguiendo a los cristianos dice la escritura que los arrastraba del pelo cuando entraba a las iglesias los agarraba por el pelo algunos los mataban y otros los llevaban a la cáncer y Saulo estaba amado hermano muy orgulloso de esa gran masacre que hacía con los cristianos así que si hoy día usted está escuchando la palabra usted está en la calle usted está en una plaza usted está en una nación donde hay libertad para oír la bendita palabra de Dios deseado que viste darle 10.000 gracias a Dios oye hay que dar gracias a Dios porque aquí tenemos libertad para predicar a los cuatro vientos que Cristo vive que Cristo salva que Cristo salva a los pecadores a su nombre sea la gloria ahí están tocando los campanazos del infierno escuchen esto es muy difícil amado hermano por no decir lo imposible que se convierta una persona a la jefe a la fe genuina un hombre así como Saulo de Tarso porque se sienten orgullosos de sí mismos confían en sus logros son irreprosables y por su religión se creen justos ante Dios y Saulo era uno de estos bendito sea el nombre del Señor para siempre pero todo cambió repentinamente todo cambió en su vida todo cambió se cree ahí están los teólogos discutiendo si iban caballo burro camello en que lo que iba montado Saulo de Tarso a Damasco mira a mi no me importa en lo que iba a mi lo que me importa es que la Biblia dice que cayó en tierra que iban con musa bomba que iban con soldados que iban armados que le daban autoridad que le daban cartas de las autoridades máximas que iban a matar a los hermanos encarcelar a los hermanos a mi lo que me importa es leer amado hermano que no importa cuanto dinero tenga un hombre no importa cuanto orgullo prepotencia tenga un hombre a perseguir a los cristianos amado hermano a mi lo que me interesa leer ahí es que de repente aparece un resplandor de luz del cielo cantaron a Dios hermano en esta hora apareció un resplandor de luz que los cebó que los cebó y cayó en tierra el grandote cuantos saben que ante Dios hasta los más grandes tienen que caer ahí estaba Saulo el grandote el perseguidor el tremendo de la religión el intasable ahí estaba Saulo ahora tragando polvo porque Dios a los orgullosos los hace tragarse ese orgullo a los antiguos a los soberbios Dios los mira de lejos no los resiste así que no da esto sin tenerse de ver orgulloso prepotente mi amigo querido Dios no lo puede resistir a usted mi amigo dice que Dios recibe a los humildes le da gracia a los humildes pero a los soberbios los mira de lejos alguien dice amén ahora hay que pedirle a Dios amado hermano que nos dé humildad cada día sigo saulo cayó en tierra este iba a Damasco a matar a los hermanos a encerrar a los hermanos iba camino a Damasco y le salió por el camino el dueño de la iglesia ¿cuántos saben que la iglesia tiene dueño? le salió por el camino el dueño de la iglesia y enfrentó a amado hermano a quien venía a perseguir a los hermanos ponga cuidado en esto dice saulo 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 repite dos veces el nombre como el lenguaje mío dirá ay saulito saulo saulo y el dice señor quien eres no de a nadie pero la luz era tan fuerte y yo me imagino que era como mirar la luz de la soldadura porque lo cebo y más fuerte porque amado hermano le dejó una cosa en los ojos para el resto de su vida dice la escritura amado hermano que dijo señor quien eres y el le dijo soy jesús a quien tu persigues y el creo que saulo dijo pero si yo nunca he perseguido a jesús si yo a los que persigo son a unos que se llaman aleluya yo a los que persigo son unos que a unos que le dicen los gloria a Dios yo a los que persigo son los que le dicen los hermanitos los de la Biblia allá en Chile nos dicen los canutos un predicador que se llama Juan Canut que predicaba y nos dice ahí van los canutos y yo le digo a mucha honra a mucha honra a Dios te bendiga cuando dice el hermano a mí me da vergüenza que me griten aleluya a mí no me incomoda si me gritan oye gloria a Dios yo digo gloria a Dios cuando dice la Biblia a mí no me importa que me griten hermanos hermanos a Cristo lo persiguieron lo escutieron lo golpearon lo crucificaron y él no dijo nada lo hagamos para siempre gloria a Dios gloria a Dios en todos lados en la religión con los grandotes Saulo era fariseo Saulo estaba en el Sanedrín gloria a Dios gloria a Dios Saulo estaba en el Sanedrín en el Sanedrín no estaba cualquiera que aprenda esto que uno de los requisitos para estar en el Sanedrín era que fuera casado así que Saulo era casado se cree que Saulo quedó viudo se cree que su esposa murió bendito sea el nombre del Señor Saulo era un hombre que tenía todo tenía una religión metida en los huesos es la única religión instituida por Dios en la tierra el judaísmo antiguo testamento el judaísmo el de los judíos hay algunos amados hermanos que se creen judíos pero no son judíos son hondureños andan por la ticá se dejan aquí el pelo largo así hagamos lo que él vive los más hondureños que las maleadas ya tal vez de las menos hermanos hondureños me sepa y dice no sé ahora soy judío no es judío usted es jodío en mi país la verdad los judíos no es mala no sé si aquí es mala molestoso cierto una persona forfeada de rebelde eres jodío le decimos no es el Señor capaz que sea mala aquí ustedes te han asustado ahora que está diciendo el predicador santo es el Señor seguimos ahí estaba el grande frente a la luz de Dios resplandor de su gloria que lo cebó y lo hizo comer polvo a muchos de nosotros Dios nos hizo comer polvo él se acuerda cuando llegó a Cristo él se acuerda hermanos de los que nos hemos convertido de verdad y lo ahora ponen cuidado en esto aquí en las escrituras en el libro de los hechos capítulo 9 hay una verdadera conversión una metamorfosis un antes y un después pastor ¿por qué me está predicando de esto hoy en día? porque yo le voy a decir a usted mi amigo le voy a decir a usted que en el evangelio el que dice ser cristiano de verdad tiene que tener un antes y un después de Cristo no puede ser que una persona me diga a mí que es cristiano amado hermano y no hay un cambio de vida no hay una regeneración una transformación ¿cómo va a ser alguien cristiano y sigue siendo el mismo de antes? lo puede Saulo amado hermano tenía religión lo tenía todo pero se encontró con Cristo y fíjese que Cristo no le predicó porque andan algunos súper espirituales que dicen no, no, no a mí me predican solo los ángeles a mí me puras visiones pura pura revelación yo me lo paso en el tercer cielo ¿no? Saulo habló con el propio Cristo y Cristo lo mandó a la casa en la ciudad allá allá se te va a decir lo que tienes que hacer no se lo dijo Cristo ni un hombre allá vete allá a la ciudad allá hay un siervo de Dios allá se te va a decir lo que tienes que hacer el problema es que Saulo se levantó del suelo y estaba ciego y no podía ver y los hombres que iban con él dicen que estaban atómicos ¿qué significa atómicos? la letra A en el griego significa sin y tonos atónitos tónitos significa tonos sin color está diciendo que los soldados los que iban con Saulo se levantaron del cielo pálidos blancos espantados no sabían qué pasaba porque oyeron la voz más no vieron a nadie oiga que usted ha visto que la voz de Dios es como bueno que cuando cuando él mira la tierra la tierra tienda con gloria a Dios como sería la voz que escucharon amar hermanos esos hombres que quedaron espantados se quedaron asustados y lo agarraron y lo llevaron a la ciudad déjame leer a ver cómo dice lo llevaron a la ciudad ¿dónde nos quedamos cuando leímos en el 9? había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor le dijo en visión Ananías y él le respondió eme aquí señor mire que brinco cuando hay siervos de Dios que hablan con Dios de verdad ¿cuánto hablan con Dios? el señor le dijo levántate hay santos Jehová y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo no voy a pensar que era Judas el encariote ese ya amado hermano se había suicidado es que en ese tiempo el nombre Judas era común había varios Judas ante la Biblia y otro Judas un hermano de Cristo también se llama Judas el último libro de la Biblia ante el Apocalipsis que tiene un capítulo del hermano de Santiago y de Cristo porque si no lo sabe amigo católico María tuvo más hijos hay santos Jehová entonces le dijo y busca una casa busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque es aquí que él ora lo primero que veo es que cuando alguien se convierte de verdad dice que ora hay algunos que no oran ni para el día de ellos dice él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista mire lo que dijo Ananías entonces Ananías respondiendo dijo señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males a eso a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre o sea como diciéndole ¿cómo se te ocurre señor enviarme a mí a ponerle las manos a ese asesino de cristiano a ese barrabás verso 15 y el señor le dijo eh porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Saulo se convirtió a Dios Dios les habló a través de visión los contactó los unió se impusieron manos y Saulo comenzó amado hermano a convertirse a Dios pero aquí hay un aquí hay un cambio de vida para siempre rotundo ahora Saulo se convierte a Cristo está una conversión genuina en él amado hermano Saulo tuvo que dejar todo lo que era de su religión y nacer de nuevo pastor ¿qué significa esto de nacer de nuevo? morir para el mundo y nacer para Cristo morir para la carne y nacer para el Espíritu ¿cuánto dicen amén hermano? entonces la Biblia habla de un nuevo nacimiento sí porque yo hoy día quería hablar del nuevo nacimiento y decía yo ¿de qué pasaje bíblico puedo tomar para hablar desde el nuevo nacimiento? y me acordé de la vida de Saulo como Saulo amado hermano vino a Cristo y nació de nuevo Saulo nunca más fue el mismo de que ahora en adelante se convirtió a Cristo reconoció que Cristo es el Dios verdadero reconoció que Cristo murió pero también resucitó y que ahora resucitado le habló a Saulo él reconoce que Cristo está vivo y ahora reconoce que los hermanitos los aleluya los gloria a Dios son el cuerpo de Cristo ¿cuánto dicen amén hermano? yo sé que la iglesia católica dice amado hermano dice no nosotros somos la iglesia verdadera nosotros somos la iglesia madre y yo digo ¿por qué el Dios del cielo cuando le habló a Saulo no le habló nada de la católica? no le habló nada de estatuas de yeso no le habló nada de de Pedro el primer papa no le habló ninguna cosa de esa ¿cuánto dicen amén hermano? yo me intento pensar a veces miren cuando yo niño estaba estaba en el liceo estudiando iba a los profesores y decían vamos a llevarlo a todos los niños a la santa madre a la santa iglesia madre después leí yo en la biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 18 que en realidad la biblia dice que es la madre pero la madre de todas las rameras eso es lo que dice la biblia la madre de todas las rameras ¿cuánto dicen amén? entonces mi amigo querido nos llevaban a una iglesia católica a todos los jovencitos tendríamos 12 años y nos llevaban a los profesores a la iglesia católica y nos ponían ahí amados hermanos a ¿cómo le llaman ellos eso? a toman toman la santa cena que lo hacen mal ¿sabía usted que la santa cena no es con galletas? no es con hostia tío la santa cena es con pan sin levadura porque el pan el pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva que en griego es mosto jugo de uva no es fermentado porque el jugo de uva fermentado se llama vino embriagante y la Biblia prohíbe emborrazarse con vino la Biblia dice no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo a su nombre sea la gloria ahora bien tiene una verdadera conversión Saulo de Tarso se convierte a Cristo nace una nueva criatura lo mismo le pasó en San Juan capítulo 3 a un rabino a un hombre amado hermano del Sanedrín del mismo lugar donde era Saulo las autoridades máximas de Israel llamado Nicodemo dice que vino a Cristo de noche porque le dio vergüenza igual que a algunos no pudieron venir de día a saludar al pastor alborno vinieron de noche algunos andan aquí en santa desobediencia no pidieron permiso a su pastor escondidito dijo vamos a ir a saludar a este siervo de Dios porque si le digo a mi pastor que voy para allá capaz que me diga que no el hombre predica muy fuerte muy duro ese es un talibán del evangelio escúcheme bien vino de noche Nicodemo y le dijo rabí que significa maestro rabí no le dijo señor ni lo adoró ni lo alabó así son los teólogos teólogos muertos dijo rabí sabemos 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 es plural no estaba hablando porque podría haber dicho yo sé dijo sabemos parece que habló con lo otro en el sanedrín sabemos que has venido de Dios porque nadie podría hacer las obras que tú haces si Dios no está con él habían conversado entre ellos que al parecer Cristo venía de Dios Jesús venía que era un hombre que era un hombre pero no era Dios para él no era el Cristo hablaba lo que él dice y él quería inaugurar una conversación una charla teológica con Cristo para empezar a hablarle sabemos que has venido de Dios porque nadie podría hacer la obra que tú haces si Dios no está con él y Cristo le dice Nicodemo tenís que nacer de nuevo ¿y qué nacer de nacer de nuevo? yo creo que Nicodemo se rascó la cabeza Cristo que dijo nacer de nuevo y le dijo que acaso me meteré en el vientre de mi madre ¿puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? y Cristo le dice Nicodemo eres maestro en Israel fíjese quién era eres maestro de Israel y no sabes estas cosas hay algunos que tienen así la cabeza en teología y no saben que es lo que es nacer de nuevo hay algunos que tienen la cabeza así de tanta religión y no saben lo que es nacer de nuevo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es tiene que haber un cambio de vida tiene que morir la vieja criatura algunos dicen no si yo igual creo en Cristo y siguen tomando siguen borrachos siguen fumando siguen pegándole a la señora golpeando a la señora recuerden goza hasta en la iglesia venir aquí algunos dicen yo soy yo soy cristiano pastor y todavía tienen el mundo en la tiniebla y lo malo no algunos dicen pastor yo también creo otros hablan de la fe yo también tengo fe y los demonios también levantan el dedo yo también dicen el perro el gato también hoy día todo el mundo dice ay yo también creo y yo les pregunto ¿en qué creí? no pues en la fe en la fe pero tu fe tiene que estar puesta en algo porque la fe es verdadera y la fe puesta en Cristo porque algunos dicen yo también tengo fe en la religión yo también tengo fe en las tapas y eso dicen en los muñecos de pago de los muñecos de bronce la verdadera fe la que está puesta en el que murió en la cruz del calvario ¿quién es el que murió en la cruz del calvario? Cristo ¿quién es el que murió en la cruz del calvario? ¿quién es el que entregó su vida por todos los pecadores? Cristo 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 no hay otro nombre por eso el himno dice nombre sin igual Cristo Cristo por eso nosotros la iglesia evangélica no tiene papa ni cebolla ni zanahoria la iglesia evangélica no tiene papa la iglesia evangélica dice tenemos papa llega a salir humo cuando escogen papa y el papa para la iglesia católica es la autoridad máxima infalible hasta por sobre la escritura lo cual es totalmente antibíblico herejes eso es una blasfemia nadie tiene más autoridad que las sagradas escrituras gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios eso la gente hoy día tiene que despertar y tiene que estudiar la escritura gloria a Dios eso la gente la iglesia católica por cuantos años prohibió leer la escritura ¿Sabía usted que antes en Latinoamérica la Iglesia Católica leía la Biblia en latín? ¿Y quién habla latín aquí? Nadie. Más encima el sacerdote leía la Escritura en latín. Y cuando pasaba a leerla, le daba la espalda al pueblo. Así. Para que nadie pudiese ver lo que decía la Escritura. Porque ellos no quieren que alguien lea la Biblia. Porque cuando alguien lee la Escritura, porque cuando alguien lee la Escritura, así lo digo yo, cuando un católico lee la Biblia, deja de ser católico. La religión no puede cambiar al hombre. El Papa es un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Y argentino, vecino, vive. Yo soy chileno y nos divide la cordillera a los años. Siete horas en auto y estaría ya en Argentina. El Papa Pancho no tiene poder. Pastor, ¿y usted tiene poder? No, yo no tengo poder, pero tengo un Dios grande que tiene poder. ¿Qué dicen a mí, hermano? Tengo un Dios grande y todopoderoso que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Y escúchame bien. Dicen ellos, yo fui misionero diez años en Ecuador y estando en Ecuador con el antiguo presidente Rafael Correa, se le ocurrió llevar al Papa Pancho a Ecuador. Allá le construyeron un Batimóvil como es. Para transportarlo. Y todas las ciudades tuvieron que prepararse y en la televisión decían, yo tenía un programa de televisión allá. Y yo escuchaba a los periodistas que decían, viene, amados hermanos, viene el vicario de Cristo a esta nación. ¿Sabes tú lo que significa vicario? Representante único que le delegan toda la autoridad. Y Cristo no le delegó la autoridad a un hombre. Cristo no le dio su autoridad a ningún hombre. Toda la autoridad, el representante número uno de Cristo aquí en la Tierra se llama Espíritu Santo de Dios. Viene el vicario de Cristo a la Tierra, a Ecuador. Y yo salí en televisión abierta a todo el país. Yo tenía un programa que llegaba a uno, a la isla Galápagos. Y salí yo hablando. Ay hermano, me cayeron encima, pero hasta los grandes. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que el Papa no tiene poder? Y yo le digo, ¿no tiene poder? Se le pica la muela, ¿o no? ¿Cuándo dicen amén? Si fuera sin pecado, que la gente dice, escuche usted, ¿sabe usted por qué alguien se muere en la Tierra? Por el pecado. Si alguien naciera en esta Tierra y nunca pecara, nunca moriría. Porque Romano capítulo 5, versículo 12, escúcheme, Romano 5, 12, dice, la Escritura, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fuera el pecado, no vino solo, rajo consigo a la muerte. Y la muerte se le pegó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Voy a incluirme. Por cuanto todos pecamos. Porque todos somos pecadores. El Papa también. ¿O usted me dice que no es pecador? O sea, la Biblia está equivocada. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Romano 3, 23, por cuanto todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romano 3, 12, no hay hombre que no pegue y que haga siempre el bien. No hay ni siquiera uno. Apocalíptica, capítulo 5, se buscó alguien digno en el cielo. No se encontró ni uno digno de salvar a los seres humanos. Se buscó alguien digno en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, no se encontró ninguno digno de tomar el rollo para llevar adelante el plan de salvación de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y Juan dice que cayó en tierra, lloraba y un anciano vino y le puso la mano en el hombre y le dijo, Juan, no llores más. ¡Es ahí el león de la trigo de Judá! ¡Sí! ¡Es escrito, ¡Es escrito, ¡Es escrito, el león de la trigo de Judá! Por el bautista cuando lo vio venir al río Jordán, San Juan 1.39 dijo, 1.29, ¡Es ahí el corredor de Dios que quita el pecado del mundo! No hay ningún hombre sobre la tierra que tenga poder para perdonar pecados. solo Cristo puede perdonar pecados. ¡Solo Cristo puede perdonar pecados! ¡Seguimos! ¡Oye, le dio miedo! Si a usted le da miedo, entonces a usted le tiene miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo predicando en pueblos donde se prohíbe el evangelio. Yo he predicado en México, en Chiapas, en Chiapas, ¿han escuchado? Pueblos de muertos donde matan a los cristianos. Por allá anduvo este pentecostalito, este piñado de polvo predicando. Contra el evangelista. Yo prediqué en Ecuador, aunque me golpearon, pero prediqué en el pueblo del Quince, que dice que no se puede predicar. A mí me han amarrado, me han querido prender gasolina con un bidón ahí. Y yo digo, si es la hora, recibe mi espíritu, como dijo Esteban. Pero jamás hombre alguno ha podido hacer algo si no le has dado autoridad en el cielo. ¿Cuánto dice la mena, hermano? Así que si tiene miedo, váse para la casa. Aquí tiene que estar la gente que conoce al Dios de la escritura. Ustedes tienen que amar al Dios de la vida, al Dios de la palabra, al Dios poderoso, al Dios espíritu. La religión no tiene poder para cambiar al hombre. ¡Ay, pero si mi iglesia es poderosa! ¿Y por qué no cambia a todos los sacerdotes violadores de niños del mundo? Son millones. ¿Sabía usted que las demandas en Estados Unidos no dan para más? Millones y millones de niños abusados en el mundo y la iglesia no tiene poder para cambiar el corazón de los sacerdotes pedofínicos. Dios no tiene poder para transformar el corazón del hombre. Yo soy un predicador de cárceles. he predicado en distintos países en las cárceles más bravas y me he metido a predicar la palabra. Y escucha esto. Yo estaba en una cárcel en Ecuador y entré a las mazmorras y encontré a uno castigado en jaula de fierro todos acalambrados sin derecho a nada. Pero la virgen tatuada de aquí hasta abajo igual que en México a Guadalupe que vamos tomando que vamos jugando hierba de la buena de ese de la buena de la gente hasta en la frente porque la religión no tiene poder para cambiar a los pecadores. Y yo le decía a ese tipo ¿por qué está aquí encerrado? Porque yo soy asesino cadena perpetua dos cadenas tres cadenas perpetua encima y no tengo solución no tengo salida y yo le decía pero pero ¿tienes religión? Porque veo los tatuajes te veo ahí pero oh sí yo siempre he pedido la religión mi virgencita la ¿sabía usted que hasta los ladrones tienen virgen? ¿sabía usted que en la iglesia católica le tiene una virgen a los ladrones a los choros? ¿cómo le dicen a los ladrones aquí en Honduras? ¿ladrones? pero tienen que tener otro nombre igual o solo ladrones ¿ratero? ¿no me quiere decir? pero en la que me dicen no, si aquí hablamos muy bien aquí no la santa allá en Chile le decimos lanza pinganilla le decimos de todo en Ecuador es en choro ratero lanza punga dice ellos nosotros hemos sido ladrones toda la vida y tienen la 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 estapa tienen todo la iglesia católica les preparó una virgen a los chorros a los ladrones a los punga a los lanza a los cogoteros ¿cómo se llama la virgen? la Montserrat la virgen de los ladrones entonces el ladrón quiere ir a robar y tiene que ir adelante la estatua y eso ay virgencita ay virgencita guárdame que no me vayan a matar esta noche que voy a salir a tirar los reos alábalo que él vive voy a ir a robar dice alábalo voy a robar virgencita guárdame dice el señor reprenda al diablo sin santidad nadie verá al señor sin santidad nadie verá al señor él es santo y tres veces santo las religiones le han cegado la mente a los hombres Cristo le dijo a Nicodemo si no naces de nuevo no entrarás en el reino de los cielos ¿dónde ha visto usted un católico nacer de nuevo? nunca yo nunca he visto un católico nacer de nuevo si usted puede ser delincuente puede ser traficante puede ser marero puede ser lo que quiera y un perfecto católico nadie te dice nada van a pagar la deuda con la virgen o no allá en México a la santa muerte ¿cómo van desfilando los ladrones los asesinos a pagarle a la santa muerte que una virgen católica oiga la biblia habla de la muerte como un demonio ¿o no? la biblia habla de la muerte es pelunante pero ahí van los católicos detrás de la santa muerte porque el católico no lee biblia ¿por qué digo yo a los católicos? amigos católicos conviértase a Cristo amigos católicos lea la biblia que algunos dicen ay que mi abuela fue católica mi mamá fue católica y si se la llevó el diablo también que vaya el diablo aquí no arrepiéntase y venga Cristo que Cristo salva Cristo salva a los pecadores Cristo los salva los cambia los transforma lo hacen nuevas criaturas hemos visto hasta los delincuentes más grandes yo estaba en una plaza en Ecuador y una señora católica de esas pitucas adineradas me decía ay en el evangelio hay puro ex ladrones ustedes todos ex drogadictos somos ex ex ladrones ex drogadictos allá todavía son aquí ya nos cambió el poder de Dios ¿cuántos dicen a más? ¿cuántos nos cambió de verdad el poder de Dios? no hay asiento su presencia en el Estado el poder de Dios puede cambiar el corazón de un pecador cuando el borracho el drogadicto el marero yo predico en El Salvador y vamos de ciudad en ciudad por campaña en El Salvador en Guatemala y hemos visto amados hermanos los sembríos de Amapola y en Guatemala donde no se puede cruzar si el marero lo dereja y apuntar la cabeza al chofer de la banda donde vamos lo he visto ¿sabes quién es el único que tiene poder para cambiar un marero? el Espíritu Santo de Dios ¿sabes quién es el único que puede cambiar? el traficante el Espíritu Santo de Dios ¿sabes quién puede cambiar la prostituta de la manera? el Espíritu Santo de Dios ¿sabes quién puede cambiar a todos los pecadores de esta tierra? el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo en la mano en esta obra la religión no los puede cambiar por eso le da agua bendita pastor ¿y qué es lo que es agua bendita? agua con flor no más agua en la llave agua con flor fíjese ponen la fuente con agua bendita en la entrada pues ¿dónde sale el agua bendita de la Biblia y no sale? le ponen la fuente de agua bendita y los que venden flores afuera venden estampitas venden flores para darse mucho sol van para nosotros le dan la cadencia en el agua bendita y le siguen vendiendo no tiene poder pero la sangre de Cristo se le tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder para limpiar para perdonar pastor de que está predicando de que si quiere ir al cielo tienes que venir a Cristo la Virgen la Virgen no sale en la Biblia ¿cuántas Virgenes hay? María para López le tienen cientos de nombres suyapa aquí cientos de nombres a la Virgen había en Estados Unidos en Estados Unidos hay un puente allá en el estado de California había un puente y los borrazos que andaban ahí después que estaban borrazos iban y orinaban en el puente de la orina y de repente la orina se iba para allá y otro poco para acá y tanto orinar ahí tanto tiempo como que apareció la cara de la Virgen así fueron los católicos y dijeron apareció la Virgen en el puente y le llamaron la Virgen de Lorín ¿saben que el alcalde de ese lugar tuvo que cortar la carretera tuvo que llevar los bomberos tuvieron que llevar gente pegando una manguerada a toda esa suciedad porque los católicos iban y ponían la mano en la orina ahí se pareció a la Virgen en el orin oiga esto ya no nada para nada pero católicos se rompe la rodilla vamos allá en Chile dice vamos para los urdes y con los codos vamos a pagar manda hay que ir a pagar el voto que hicimos con la Virgencita con San Sebastián y van caminando con los codos todos sangrando las rodillas todos sangrando a pagar manda a dejar la plata pero ellos no cambian de vida y salen de ahí y siguen robando siguen tomando en las mismas misas termina la misa y se llevan todos de toma era hasta el culo termina bien borracho porque la religión no puede cambiar al hombre pero Cristo se quiere para cambiar por eso amigo hondureño usted no busque más Dios en Cheloncualco no busque más Dios en que la estatua no busque más Dios en los cementerios no busque más Dios en la estampa ahí anda el católico con una cruz de palo en el cuello y es terrible malo sanguinario perverso y anda con la cruz aquí colgadita y anda besando la cruz anda librando esa cruz no tiene poder alguien que diga amen alguien que diga amen cuando saben que el palo es palo el que tiene poder es el que murió en ese palo al tercer día resucitó 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 escúchame bien Cristo resucitó y resucitó para no morir nunca más tengo unos minutos más o no dale tenemos vigilia dice escúchame bien Cristo resucitó ¿cuántos dicen amen hermano? ¿sabía usted que nadie hubiese hubiese tenido poder para matarlo si él no se deja matar? ¿alguien te escuchó? ¿por qué? porque Jesucristo es Dios la Biblia dice la escritura dice Isaías 53 habla del varón de dolor experimentado en quebranto la Biblia habla de Cristo y la Biblia dice que enmudeció no abrió su boca cuando fue a morir por todos nosotros la humanidad entera él fue a morir por todos los pecadores si el pecador se va al infierno y se lo lleva el diablo no será culpa de Dios hermano Cristo cuando amado hermano enmudeció su boca ¿por qué enmudeció? ¿por qué enmudeció? escúchame bien porque a la hora a la hora que él abre la boca legiones y legiones de ángeles vieran descendido inmediatamente a su presencia hubieran decapitado a los hombres ¿se acuerda usted que cuando a él lo atraparon para llevarlos él se entregó llegaron a ir ¿a quién buscáis? a Jesús le dijeron a Saleno y él dijo ¡yo soy! al instante todos cayeron de espalda un hombre llamado Pedro que igual que algunos hermanos dice que sacó una espada ¿cierto? le habían dicho que ya era cristiano tenía que haber botado la espada aquel rato le andaba en vigilia y andaba con la el machete todavía la andaba atreendo y dice que Pedro sacó la espada y le tiró un saulazo a un hombre llamado Malco ¿usted cree que le quiso cortar la oreja? no si le quería rajar la cabeza el dos se lo tiró pero el otro se agachó y le agarró una oreja y Cristo le dijo Pedro guarda tu espada esto no es con espada como dice la Biblia no es con ejército ni con espada sino con mi espíritu al hijo que va Pedro guarda tu espada porque al que espada mata a espada muere porque que fuera de mí si oro a mi padre que envíe 12 legiones de ángeles y los decapiten a todos pero ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debo morir que debo ir a la cruz del calvario él se entregó a la muerte por nosotros a él nadie lo mata él se entregó a la muerte como manso cordero porque él es el sacrificio escogido la sangre de Cristo tiene poder él se entregó a la muerte por nosotros la Biblia dice que Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado que la salvara a todos los que le esperan pero cuando él vuelva cuando él vuelva ya dice la Biblia que no viene como manso cordero ahora viene como león ¿cuánto le dicen a mi hermano? él es rey de reyes señor de señores algunos de dejador algunos de la religión andan traiendo un muñequito cargado así un mono de yeso así y lo visten de rosado encima los sinvergüenza y dicen que el niño Jesús una vez en el trono y van a señalar con ahí y yo iba conversando llamando por pelea cuando entonces me dice silencio disculpen no sabía que ya no dijo el divino niño el señor es un muñeco eso no la gente católica nací con el con un muñequito aquí vestido de rosado oiga escúcheme bien Cristo no es un niñito ni tampoco el tatita Dios como le dicen algunos ay tatita Dios decían en el paro las viejitas tatita Dios se imaginan a Dios como un viejito de barba larga que anda así no Juan lo vio en el cielo como lo vio montando un caballo blanco y los michares de ángeles en caballo de seguía y en su muslo y en su vestidura tiene un nombre escrito rey de reyes y señor de los señores señor de señores que con justicia juzga y melea sus ojos eran como llama de fuego había en su cabeza mucho diadema él es rey de reyes señor de señores él vino al mundo a salvar a los pecadores escúcheme bien que estoy terminando él dijo venid a mí los cargados y trabajados y yo salé descansado Cristo es la solución Cristo es el salvador Cristo es el camino San Juan 14 6 Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie sabe lo que es nadie nadie viene al Padre si no es por mí dijo Cristo nadie viene al cielo por el Papa nadie viene al cielo por Pedro nadie viene al cielo por estar en la única nadie viene al cielo por estar en la madre cuando dicen amén al cielo y un camino que no va a Cristo Jesús que no va a Dios nadie 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 viene al cielo sino por Cristo 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 pastor y que tengo que hacer tenés que acertar a Cristo Cristo te va a ayudar a dejar todo lo malo yo estaba perdido en las drogas tenía 20 años de edad era prácticamente un delincuente viví en las calles toda mi vida y me predicaron a Cristo que te estoy predicando esta noche cuando me predicaron a Cristo mi vida que unió para siempre ahora el 29 de mayo cumplí 40 años o sea 20 años en el mundo y 20 años en Cristo si alguien me pregunta tienes algo de que arrepentir que ahora que conociste a Cristo yo diría así de no haberlo conocido antes cuando dicen amén hermanos el evangelio es tan lindo Cristo es tan maravilloso cuando dicen amén el evangelio es tan lindo gloria a Dios para siempre muéstale la cara de alegría muéstale la cara de alegría que tienen estos aquí los que han entregado su vida a Cristo no hay cosa más maravillosa no hay cosa más linda que servir al Rey de Reyes Señor de Señores gloria a Dios pastor y que puedo hacer si yo quiero ser cristiano que puedo hacer si yo quiero a Cristo que puedo hacer si yo quiero la salvación escúchame bien escúchame bien la salvación ningún hombre la podría comprar pero Dios la dio de gratis la salvación no es por obra para que nadie se gloríe la salvación tú la recibes por fe y Dios te la da por gracia la Biblia dice por gracia soy salvo y esto no de vosotros pues es un don de Dios Cristo dice hijo mío si hoy oyeréis mi voz no endurezcáis vuestro corazón mira yo termino de predicar y me voy y me voy a dormir y en la mañana a las nueve me voy para Chile voy a viajar todo el día voy a ir para Panamá de Panamá voy a estar no sé cuántas horas voy a tomar otro avión que me va a llevar más de seis o siete horas para llegar a Chile ¿sabéis dónde está Chile? el último país antes de llegar a los hielos a los polos allá está mi nación se llama Chile y allá me voy a lo mejor es la última oportunidad que tienes y Dios trajo este puñado de barro Dios trajo este puñado de polvo para orar por ti hoy día yo termino de predicar y me voy pero no me quiero ir sin ofrecerte lo que a mí me ofrecieron hace veinte años acá ¿qué cosa pastor? una oración por salvación de tu alma una oración gratuita pastor usted puede salvar tiene poder yo no salvo a nadie tú tampoco pero tengo un Dios grande que salva y Cristo dijo el que me confesare el que me confesare el que de ustedes me confesare delante de los hombres yo también lo confesaré un día delante de mi padre y sus santos ángeles pero el que de ustedes el que de ustedes se avergonzare de mí aquí en la tierra yo el mío me avergonzare de él en el cielo pastor ¿y qué tengo que hacer? tienes que rendir tu vida a Cristo ¿y cómo empiezo? ¿cómo le hago? yo quiero ofrecerte una oración por salvación de tu alma este es el primer paso que un creyente puede dar ¿y cómo lo hago pastor? mira ahí donde estás levanta tu mano así como yo lo hago y voy a orar por ti Dios te bendiga 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 hay alguien ahí atrás Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ahí en la banca los hermanos estamos atentos atrás Dios te bendiga Dios te bendiga ahí en el arbolito Dios te bendiga vamos a orar por ti hay alguien más que yo hazme una seña para verte porque está muy oscuro por ahí allá Dios te bendiga en la banca ¿dónde más? hazme una seña así para verte quiero orar por ti es gratuito Dios te bendiga en la banca aquí Dios te bendiga Dios te bendiga atrás Dios te bendiga en la moto Dios te bendiga en el poste allá, allá le mandame una señal, voy a dar por ti, Dios te bendiga, Dios te trajo, Dios te bendiga, 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 allá en la estatua hay otra, Dios te bendiga, vamos a orar por esa familia, oye, háganme un favor, háganme un favor, los que levantaron la mano, vengan para orar por ustedes aquí, fíjense aquí, tenemos un espacio grande hermano, un minuto, vengan, venga párense, venga aquí, salga de su lugar y venga un minuto, ven súbete, súbete, ayúdale hermano Melvin, ayúdale, vengan aquí todos los que levantaron su mano, venga no le dé vergüenza, esta es la mejor noche de tu vida, esta es la mejor noche de tu vida, cuando yo vine a Cristo, vino todo mal, vine de hondo, borrazo, no sé cuántos días llevaba en la calle, lo había perdido todo, había perdido a mi esposa, yo me casé a los 18 años, había perdido a mi esposa, pero cuando vine a Cristo, Él me ayudó en todo, Él tuvo misericordia de mí, me devolvió a mi esposa, me devolvió, amado hermano, la vida, y hoy día Él lo va a hacer contigo, póngase de pie la iglesia, mire, escúchenme bien, escúchenme bien hermano, no se le vaya a ocurrir irse ahora, este es el momento más importante para Dios, Dios le bendiga damas, este es el momento más importante en el cielo, porque la Biblia dice que la única vez que hay gozo en el cielo, es cuando un pecador se arrepiente, y aquí no hay uno, hay mozo, digamos orar por las almas que han venido al frente, pero antes de orar, quiero dar 10 segundos más, por si hay alguien más que le dio vergüenza o por algo no vino, al hermano de la moto allá, no sé si lo va a hacer ahí, o puede venir y le cuidan la moto, ahí mismo, o vengan en moto si querés, alábalo que es el mismo. Aquellas muchachas de allá, venganse para orar antes que se vayan, venganse, 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 no sea rebelde al llamado de Dios, ahí vienen, el baroncito igual vengan si escuchó la palabra y quiere entregarse el mismo, voy a dar 10 segundos, Dios te bendiga, venganse, venganse, comiendo chupete, no importa, venga ahí, vamos a entregarnos a Cristo esta tarde, vamos a dar 10 segundos y cerramos el llamado, imagínese, este es el regalo más valioso que usted va a recibir en su vida, Dios se lo da de gratis, no le vamos a pedir nada, solo yo voy a orar por usted ahora, usted ahí puede cerrar su ojito y estar conversando con Dios que él está aquí, él es espíritu, él está aquí, escúcheme bien, 10 segundos y cierro este llamado, yo termino y me voy, pero si usted escuchó la palabra y quiere esta bendición en su vida, véngase, lleve bendición a su hogar, para usted y su familia, ¿qué tengo que hacer? Venga y únase a esta fila de valientes aquí, pase al frente, hay 10 segundos, 9, 8, 7 segundos y cierro el llamado, ¿hay alguien más? ¿hay alguien más que esté descarriado? aquí hay muchos que están entregando su vida a Cristo, pero hay algunos que están descarriados y están reconciliándose con el Señor, si hay alguien que quiere reconciliarse, venga que vamos a orar por usted ahora, vengase, 7 segundos y cerramos el llamado, 6, 5, vamos a orar, 4 segundos y cerramos, ¿hay alguien más? 4, 3, 2 segundos y cerramos, ahí hay otra persona más, gloria al Señor, ¿quiere ahí mismo a lo mejor? Si no puede venir ahí mismo o lo ayuda para que venga aquí, vamos a orar al Señor, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, vamos a orar al Señor, cierren sus ojitos, cierren sus ojitos, vamos a orar, vamos a ir a su presencia, los que van a aceptar al Señor, cierren sus ojitos y repitan esta oración conmigo, esta oración está en la Santa Biblia, Romanos capítulo 10 versículo 9, oren conmigo de la siguiente manera, digan así, Padre nuestro, vamos todos repitamos juntos, Padre nuestro, he oído tu palabra y vengo ante ti, no puedo esconder nada Señor, pues tú me conoces, me arrepiento de todos mis pecados, sálvame, porque estoy perdido, te necesito, ayúdame, ya no quiero ser el mismo, amigo, hazme una nueva criatura, entra en mi vida y cámbiame, Señor, lávame con tu sangre preciosa, inscribe mi nombre en el libro de la vida, en esta noche te acepto como mi único y suficiente Salvador, desde hoy y para siempre confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que Él está con tu amigo y me salvas en esta noche, en el nombre de Jesús, acéptame Señor y sálvame desde hoy y para siempre, levanten su mano derecha conmigo, digan Señor Jesús, salva a mi familia, permite que yo pueda predicarles, que pueda dar testimonio de que tú eres real y que esta noche has cambiado mi vida para siempre, ande dentro de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, quédense ahí que voy a hablar con ustedes, voy a hablar por ustedes, hermano Melvin, ayúdame, quédense ahí con su ojito cerrado, vamos a hablar por ellos, para la gloria del sello que Dios nos bendiga, gloria de Dios, se resuchó ahí donde está, los hermanos orando ahí, líderes, pastores que nos acompañan, orando ahí por estas almas, levante sus manos, Padre eterno, Padre amado, Dios mío, en tus manos entregamos estas almas, Padre, que tú has salvado en esta hora, Padre, gracias Señor, por cada uno, Dios mío, de cada una de estas almas, que se han entregado en sus manos, Señor, pongo en sus manos cada vida, cada familia, Padre amado, en esta hora, sea usted ayudándolo, Padre, sea usted guiándolo hacia toda la verdad, reprenda todas las hechanzas de Satanás, del diablo, toda obra en la mano del hombre, de los demonios contra la vida de ellos, reprenda al Señor en el nombre de Jesús, en sus manos por nuestras almas, Padre, ayúdale a cambiar, a ser diferente, a ser conforme a su corazón, Padre, que sea lumbrera en medio de esta oscuridad, Padre, en sus manos por nuestras almas, Señor, esta preciosa cosecha, la entregamos en sus manos, Dios poderoso, con el control de cada vida, cada familia en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en sus manos esta vida, Padre eterno, oh, Dios mío, aun los que están enfermos, sea sanándolo en esta hora, Padre, sea libertándolo en el nombre de Jesús, en su mano está, Padre, cada uno de esta vida, Señor, oh, Dios todopoderoso, los que tienen azote desde hace años, Padre, en esta hora, Dios mío, desciende el poder de Dios en este lugar, en esta hora, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, ponemos en su mano esta vida, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, ante su mano, ahí es el estado, escúcheme bien, hermano, antes de terminar, hay alguien que esté enfermo, alguien que tenga enfermedades, que los médicos no puedan sanar, los que están aquí, quédense aquí, vamos a orar por ustedes, y los que están enfermitos, acérquense aquí, vengan, si hay alguien que tenga alguna enfermedad, en las piernas, en los brazos, la columna, acérquense aquí a esta, únanse aquí nomás, a esta fila, que vamos a orar por todos, quédense aquí mismo nomás, pero acérquense a los que están enfermitos, venga, hermanas, confiemos en Dios, Él es poderoso para sanar toda enfermedad, vengan todos, vengan, ¿cuántos creen que Dios sana? Dios sana a los enfermos, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree el mío, aunque esté muerto, vivirá, Él va a sanar, Él sana la visca, Él sana los oídos, Él sana las piernas, las caderas, ¿qué tienen? Las rodillas, vamos a orar, que Dios pone rodillas nuevas, ¿cuántos creen que Dios puede poner el tobillo, un tobillo nuevo? Dios puede hacerlo, vamos a creerle en Dios, ¿qué tiene? El cáncer, el cuerpo tiene, el cuerpo tiene, el cuerpo es el cuerpo tiene, 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 me pararon de esta pierna y tengo un cáncer de grasa, de un liposarcoma y es un cáncer que no es como los otros que lo comen a uno, sino que es una grasa que se riega y le está perjudicando el pulmón, el asunto del corazón y del hígado, de los riñones y de los pulmones, todo eso. Entonces me dijo la doctora que yo ya no tenía cura, que yo lo que tenía que ser ella, que tenía, de por vida tenía que estar con los quimios y según como veo yo esas cosas, los quimios son bien, lo desvita todo a uno porque le quita la defensa que tiene uno en el cuerpo y cualquier persona que se le acerque ahí se le puede complicar más la enfermedad. Entonces yo estoy pidiendo a Dios que estoy comprando en el que él va a ser el milagro. ¿Ustedes saben que el Dios del Cielo tiene poder hermano? Miren hermano, yo estoy seguro que Dios puede cambiar la sangre de la vida de un hombre. Dios puede cambiar un pulmón, riñones, Dios puede... aquí usted no necesita donantes ni nada de eso. Y lo que dijo el médico, eso es, amado hermano, lo que dice la ciencia. Eso es lo que dice aquí abajo todo aquel que no conoce al Dios del Cielo. Pero, amado hermano, en la Biblia registra más de seis mil milagros. Y a todos, Dios, todos los que venían los sanó. Paralíticos, treinta y ocho años paralizados. Él le dijo, levántate, coma tu leso y anda. Que al instante se paró. Y ya le dijo, ¿y para qué le dijo que tome el leso? Para que todos vean que ese leso lo cargó a él y ahora él lo carga al leso. ¿Cuánto le dice la Biblia hermano? Él hizo lodo y le untó los ojos a un hombre ciego. Le puso la vista ahí. Yo digo, lo que él hizo fue meterle los ojos ahí, él no hizo de barro, de polvo a nosotros. Y él te agarró un poco y dijo, te falta la retina, hombre, ahí estás listo. Y para afuera quedó, anda la base que está limpio, está limpio, está nuevo. Él sana, de toda enfermedad. ¿Se acuerdan a la mujer del flujo de sangre? ¿Cuántos años? No me acuerdo cuántos años fue. 12 años era. Que había gastado, dice, todo lo que tenían los médicos. Y ya no había sanidad para ella. Ahora vivía afuera de la ciudad, por ahí. Porque mire, imagínense. Si me dan un minuto más o no. En Israel. Escuche esto. Una mujer cuando andaba en su periodo menstrual, era llamada inmunda. Y no se podía acercar a nadie. En Israel. Y esta mujer llevaba 12 años con ese flujo constante. ¿Y qué le pasa a una mujer que está con un flujo constante? Pierde el mano, agarra una enfermedad de anemia y cuanta cosa. Y se debilita. Y esa mujer había gastado más encima. Todo en los médicos. Porque los médicos, agarrar dinero, cobrar, hermano. Y no, y se gastó todo. Y ya no tenía nada más que hacer. Debe haber estado débil. Debe haber estado flaca. Debe haber estado sin dinero. Debe haber estado sin familia. Ahora desechada. Y con ese flujo constante. Todos la conocían. No se podía acercar a nadie en la ciudad. Porque más encima decían que estaba inmunda. Pero escuchó que iba a pasar Jesús. Escuchó que iba a pasar Jesús el nazareno. El que sana a los enfermos. Y yo creo que ella dijo, aquí hay dos opciones. Me quedo aquí a morir en este rancho. En este rancho aquí. Me quedo a morir. O me arriesgo a ir donde él. Pero igual me van a matar. Porque de un rabino es un maestro. Y va mucha gente alrededor de él. Y si me ven que me acerco con este flujo de sangre. Que estoy inmunda. Y mismo me van a apedrear y me van a matar. Pero dijo. Capaz que él me ayude. ¿Cuántos saben que él puede ayudar? Y dijo, mire. Antes de morir aquí en este lecho. Prefiero morir frente a él. Me arriesgo. Voy a ir a verlo. Hoy día usted vino a ver a Cristo aquí. Y dice la Biblia. Dice la Biblia. Que se metió en medio de la multitud. Yo creo que venía a tapar hasta los ojos. ¿Cierto? Con debilidad. Se metió entre medio de la multitud de gente. Y cuando pasó el maestro. Dice que alcanzó a agarrar el último. Pedacito. El nudo que quedaba ahí del manto del talit. Que llevaba a Jesús. Y dice que lo alcanzó a tocar. Y dice que Jesús inmediatamente se detiene. Y dice. ¡Alto! ¡Alguien me ha tocado! Y los discípulos le dicen. Señor. ¿Cómo que alguien te ha tocado si toda la multitud te aprieta? ¿Cómo dice alguien me ha tocado? Y él dijo. Virtud ha salido de mí. Alguien me tocó con fe. Y sanidad ha salido de mí. Escúchame de él vestir a sanidad. De él fluye sanidad. Él quiere que tú seas sano. Él no quiere que tú estés enfermo. Él te ama y te quiere sanar. Él va a cambiar tu triste realidad. Él puede levantarte. Él puede sanarte ahora. Sólo hay que creer en él. ¿Cuántos creen en él? Vamos a hablar por ustedes. Cierren sus ojitos. Y cuando yo les diga a ustedes. Levanten sus manos para que reciban sanidad. Vamos a hablar a Dios. Cierren sus ojos. Con esto termino. Escuchen. Con esto termino. Yo era un muchacho. Un peleador de esos de la calle. Y vivía en Chile. En mi país. Y en una pelea callejera. En la madrugada. Me pegaron una puñalada con un punzón en la espalda. Y me atravesaron aquí. Aquí tengo la marca de la cicatriz. Me atravesaron. Para acá. Con un fierro. Mogado con óxido. Y me habían puesto una cantidad de cosas al fierro. Dijeron los doctores. Ajo. Y otras cosas. Para que todo lo que tocara se infectara. Y yo muriera. Me llevaron. Los que me encontraron de madrugada. Casi muerto. Desangrado. Agarrado en una reja. Me cargaron en un auto. Y me llevaron a una patrulla. Y la patrulla me llevó al hospital. Cuando yo estaba en el hospital. Pasaron días. Días y días. Y yo me empecé a infectar completo. Y mi cuerpo estaba así de ancho. Me iba a morir. Y los doctores llegaban a un momento que me ponían morfina. Morfina. ¿Conocen la morfina? Para los dolores. Yo estaba reventado en una camilla. A punto de morir. No había solución ni sanidad para mí. Los que estaban en esa habitación. Todo el día sacaban muertos de ahí. Y yo se cojaba y decía. ¿A qué hora viene mi hora? Pero cuando estaba ahí. Una anciana evangélica entró a orar. Oiga. Dios bendiga. Dios bendiga a esa hermanita que echan al hospital a orar. Dios bendiga a esa hermanita que no le tienen miedo al virus. Dios bendiga a esa hermanita llena de Dios que tiene amor por los enfermos. Que Dios las bendiga a esa viejita. Entró allá y fue a orar por mí. Que entró en la habitación. Estaba algo oscurita. Así bajita la luz. Y dijo. Ella miraba y yo no podía hablar. Solo se caían mis lágrimas. Y ella como que se iba a ir. Pero de repente me quedo mirando. Y dijo. A ti. Te ando buscando. El Señor me mandó a orar por ti. Él fue a orar y puso su manito aquí en mi cabeza. A mi frente. Y yo me desvanecí. Y mire hermano. Yo no sé nada más. Cuántos días. Estuve inconsciente. No sé lo que pasó. No sé cuánto rato lo he ido. Nada. No sé nada. Lo único que sé. Que cuando yo abrí mi ojo. No tenía nada. Estaba sano. Me levanté. Me empecé a tocar por todos lados. Y no me dolía nada. Estaba sano. Él es poderoso. Voy a hacer un milagro el día. Vamos ahora. Cierren sus ojitos. Estén clamando al Señor. Díganle al Señor. Yo creo en ti Señor. Por eso estoy aquí. Yo creo que tú vas a hacer un milagro en mi vida ahora. Vamos ahora. Señor Jesús Padre. Yo he predicado tu palabra. Aquí están las almas Señor. Y ahora yo quiero orar por los enfermos Dios mío. Padre Celestial. Mira cuántas almas hay enfermas aquí Dios mío. Padre Amado. Hay muchos aquí Dios mío. Que a veces no tienen ni para la comida Señor. Este es un país pobre Dios mío. Aquí no hay grandes clínicas para ellos. Aquí no hay disponibles grandes médicos. Aquí es necesario que tú hagas milagro esta noche Dios mío. Mira Padre. Este varón que tiene. Dios mío. Ese cáncer en su vida. Ese varón que tiene el tobillo malo. Ese que tiene la rodilla. Aquel que está mal Dios mío. Que anda con el bastón. Dios mío. Y mira Padre Celestial. Esta mujer Dios mío Padre. Está cayendo ahí Padre. Mira Padre Celestial. Cada uno de los que ha venido aquí Dios mío. Con enfermedades. Quince años mío. Como aquella mujer. Del flujo de sangre. Dios mío Padre Celestial. Mira este muchacho en la silla de ruedas. Dios mío. Yo en el nombre de Jesucristo. Te los presento ahora para que tú los sanes. Yo no los puedo sanar Dios mío. Pero tú tienes poder. Para sanarlos. Para ser fuera toda la enfermedad ahora Dios mío. Haz un milagro en su vida. De rama sanidad. En el nombre de Jesús. Y por el poder de Dios. Recibe sanidad. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Recibe sanidad. Toda enfermedad fuera. Toda enfermedad fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera cáncer. Fuera cáncer. Fuera toda enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y por el poder de Dios. Por tu llaga. Por tu llaga fuimos sanados. Por tu llaga fuimos sanados. Por tu llaga fuimos sanados. Cambia huesos. Cambia huesos. Cambia pulmones. Cambia riñones. Ahora Dios mío hace un milagro. Hace un milagro ahora que fluya sanidad. Derrámate sanidad ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora en el nombre de Jesús. De sanidad divina. Sanidad del cielo. Toda enfermedad se va fuera. Órganos dañados fuera. Órganos dañados fuera. Regenera Dios mío. Regenera el alento. Cambia Dios mío para la enfermedad. Sácalo. Quedan limpios, limpios, limpios para tu gloria. Sanos para tu gloria. Sanos para tu gloria. Sanos para tu gloria. Levante su mano conmigo. Diga. Gracias Señor. Porque creo. Que en esta hora. Tú me sanas. Recibo sanidad. En el nombre de Jesús. Y por el poder de Dios. Amén. Diga conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tenía el pie malo. Muévalo ahora. El que tenía el pie malo. Muévalo bien. El que tenía la rodilla mala. Muévalo. El que tenía las piernas y los brazos. Ayúdenle a pararse. Ayúdenle a pararse. Ayúdenle a pararse. Con cuidado. Ayúdenle a pararse. El que tenía dolor de espalda. Ahí. Muévase. Mueva los pies. Mueva. Va a ver que Dios le levanta ahora. Vamos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos sienten que Dios le ha sanado? Créale al Señor que Dios le ha sanado. Es un milagro hoy día. Me voy a ir sano en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Y ustedes van a testificar. Escúchame varón. Tú que tenías cáncer. ¿Me escuchaste lo que dije? Tú tenías. Eso es tiempo pasado. ¿Cuántos saben que Dios sana de cáncer? Varón. Con C. Cuando te revisen los médicos. De espalda se van a caer. Y le van a venir a testificar a este varón ahí. A hermano Melvin. Que van a venir a decir. A mí se da el pastor Basile que estoy sano. Y ese talón, Marén. Va a quedar nuevo. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesucristo. Para la gloria del Señor. No te he dicho mujer que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Gloria a Dios para siempre. Dios me lo bendiga. Escúchame bien. Venga hermano Melvin. ¿Dónde está su esposa? Venga la esposa del hermano Melvin corriendo. A ver si puede. Las manos le ayudan con los niños por ahí. Corriendo, corriendo. Suba como pueda. Sin caerse nomás. Quiero que vean a este muchacho. Y su esposa ahí va a venir. Porque. Este matrimonio. Dios los puso en mi camino hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Y hace más de dos años atrás los conocimos. En persona. Y yo empecé a apoyarlo a ellos. Le dije hermano mire. Oremos al Señor que Dios les dé sana doctrina. Sana. Sana palabra. Senda antigua. Y Dios hizo un milagro con ellos. Gloria a Dios. Porque estaban solitos en su casa. Y Dios los sostuvo. Y. Ellos están abriendo la obra. Gloria a Dios. Nosotros somos un ministerio. En Chile. Y. Estamos hablando. Con algún abogado. Para que nos saque la. Personalidad jurídica aquí. Y ya rendamos local. En. Octubre de este año. Vamos a cumplir dos años. Vamos a estar de aniversario. Gloria a Dios. Yo voy a viajar de Chile. Con algunos pastores. Los bispos. Gloria a Dios. Vamos a vernos. En octubre. En prensa. En prensa creo que es día. Domingo. Vamos a estar de viernes, sábado y domingo. Vamos a ir con el obispo. El pastor principal es un anciano. Dios lo usa de manera preciosa. Así que ustedes. Regúnanse con él. Vayan al culto. Apoyen este matrimonio joven. Sus niños. Y hay un grupo precioso. De hermanas y hermanos que están con él. Este varón también está con él. Gloria a Dios. Está caminando ahí. Mi hermano Ricardo. ¿Cierto? Está caminando con él para la gloria del Señor. Y hay unos 20 o 30 hermanos por ahí para la gloria del Señor. Denle la dirección. ¿Dónde está la obra? Gloria a Dios. La iglesia está en la avenida La Plazuela. Enfrente del arbolito. Hay una rotonda con un arbolito de esa avenida. Cuatro cadras al final. Hay una rotonda con un arbolito. Enfrente de ahí hay un edificio azul. Donde hay tres cortinas en azul. Donde está uno el logotipo de la iglesia. Que es un mundo. Es un mundo y un pergamino. A ese logotipo lo va a encontrar en las tres cortinas ahí. Está cordialmente invitado los días martes. Jueves. Siete de la noche. Y día domingo a las diez de la mañana. Y todos los días domingo después de las doce. Venimos a hacer evangelismo en ese arbolito que está atrás de usted. Ahí venimos a hacer después de las doce. Va a sonar una salva para Cristo. Así que estamos bien invitados. Dios les envía. Así que respalden a estos muchachos. Y a los que aceptaron a Cristo les vamos a regalar Biblia. A ver, ábrame una caja hermano. Préjate. Hoy día pero nos movimos para comprar Biblia hermano. Usted no se imagina. Préjate a mano para mostrarle a los hermanos. Estas Biblias conseguimos. Mire que linda hermano. Reina Valera 1960. Buena pasta mire. Buena pasta y hoja blanca linda. Aquí hay una inversión. Así que no las vayan a descuidar. Se las vamos a regalar. Tome. Aquí nos gastamos un poco de dinero. Tome hermano. Tranquilo que hay varias cajas. Se van a regalar. Regálele hermano Mede. Pásame. Los que se entregaron a Cristo ya. Cuidado, cuidado. No se empujen. No se empujen hermano con cuidadito ya. Son Biblia para ustedes. Le regalo. Mire yo le pido un favor. Si usted hermano y tiene Biblia no la reciba. Deje para las almas que no tiene. Mire que linda. Eso. Yo le bendiga. Ya le di una pues. No. La déle una allá. Ahí le va a dar una al hermano Mede. Tome. Se acabó esta caja. Y ahí se acabó la otra. Ay santo Dios hermano. Pero tanta Biblia. Ahí a hermana le están dando una. Ay santo. Mire. Descansaron. La mayoría. Quedaron con Biblia. Cuide la Biblia. Que una Biblia es escara. No vale nada un peso ni dos. Vale. Porque la pasta dura y el papel bueno. Dijimos con el hermano Melvin. Cómo vamos a regalar algo que no sea bueno. ¿Cierto? A la gloria del Señor. Así que Dios me los bendiga. Hermano Melvin terminamos. ¿Oramos para la bendición final? Sí. Hermano Ricardo ven ahora. Ven ahora. Agárrele aquí a hermano Melvin. Agárrele. Sin más que Dios. Aquí no hay virus nada. Ahora Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Asustan los hermanos. Qué fuerte ¿no? Aleluya. Recibir palabra. En un espacio público. Donde todos se sienten libres y son libres. Amén. Aleluya. ¿Y cuántos somos libres? Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos y cerremos con broche de oro. Lo que hoy culmina como una campaña evangelística. Señor gracias te damos Padre porque ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Nos ha guardado. Nos ha protegido. Has dado bendición a nuestra vida Padre. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso. Porque tu misericordia está sobre nosotros Padre. Gracias por cuidarnos. Hoy culminamos esta campaña Padre. Pero tu presencia va con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias por dar sanidad a los enfermos. Por brindar salud a quienes necesiten. Gracias te damos Padre por la vida. Por la vida que nos has alargado. Y que día a día Señor seguiremos agradecidos hasta que digas hasta aquí no más llegó tu día. Gracias Señor. Gracias por lo bueno, por lo maravilloso que eres. Te pido Señor que guardes nuestra salida Señor ahora que vamos para nuestros hogares. Que nos hagas llegar con bien Señor. Así como nos trajiste hasta este lugar. Gracias a todas las personas Señor que pusiste en nuestro camino. Para que esta campaña se llevara a cabo. Gracias a nuestro hermano Serapio. A quien nos rentó la silla Señor. A quien proveíste Padre. Con medidas monetarias para lograr llevar a cabo esta campaña. Por la vida de nuestro pastor Hugo Albornoz Señor. Que lo trajiste desde Chile. Para que también nos siga estudiando en su palabra. Gracias Señor. Así como lo trajiste a Honduras Señor. Llévalo de regreso a Chile. Bendice su vida. Y siempre Señor. Cúbrelo. En el cuerpo de tu mano. Así como a todos nosotros que estamos hoy aquí reunidos Padre. Gracias. Mil gracias por todas tus bendiciones Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y nos despedimos. Con un gloria a Dios fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ya aprendieron a ver gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.